Nosotros con el profesor de Educación Física estamos en el liceo, en Toscanini 64, y los chicos de la modalidad técnico profesional están en la escuela técnica número 5, acá en la misma cuadra. Se representan varios inconvenientes, ¿cuáles son ellos? Mirá, el instituto es nuevo, y como todo nuevo y toda cosa que recién se está gestando, tiene muchas carencias y muchas necesidades. Entre ellas, no tenemos edificio propio, que es un sueño que esperamos concretar, no ahora, sino a largo plazo, pero dentro del funcionamiento diario, hay inconvenientes en el dictado de clase porque no tenemos algunos insumos básicos, como las sillas, más mobiliario para las aulas, material didáctico específico de la educación física, aros, pelotas, cajones para asalto, colchonetas. Hemos tenido algunos inconvenientes y retrasos en algunas asignaturas, como por ejemplo prácticas acuáticas, porque no logramos cerrar un contrato con una pileta climatizada, ya se cerró, hay que proyectarnos al 2016. En la diaria hay cosas que van surgiendo como necesidades y como insumos básicos para el funcionamiento del profesorado que no están, y estamos luchando por conseguirlos. Se han hecho pedidos, ¿verdad? Sí, hemos hecho pedidos, hemos pedido lo que hemos hecho pedido y no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos pedido muchas, muchas cosas, audiencias, y al momento no tenemos absolutamente nada. Tenemos este año la primera promoción, lo gracioso sería que cada uno que venga se venga con su silla porque no tenemos donde sentarlos. Y el poco mobiliario que tenemos en el liceo, que es del profesorado, es porque he andado en la calle con mi señora que está haciendo nota y yo pidiendo unos comercios por descarte, es el poco mobiliario que tenemos. Gracias. 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 Gracias.